No me podés decir de esta manera que en este momento que no me querés más No me querés escuchar, no me querés escuchar, se acabó Pero yo te quiero, pero no me grites más Te voy a matar ¿Qué vas a hacer? Te voy a matar No, ¿qué vas a hacer? Te voy a matar No, no, no ¿Qué pasa, Jago? Nada, dormí ¿Pero qué no te va a pasar nada? Fue temblando, ¿qué pasa? ¡Jago! No, 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 no… Hacía mucho que no tenía esa pesadilla. ¿Qué pesadilla? Una que aparece todo el tiempo y se repite. Contame. Imaginate una escalera, ¿no? Y en la punta de esa escalera hay una puerta que está un poquito abierta. Y hay alguien que me parece que soy yo que quiere ver qué hay atrás de la puerta. Entonces empiezo a subir y de repente escucho un disparo y mirá, mirá cómo se pone la piel, mirá. Se me congela la sangre. ¿Y? Y nada, y ahí me despierto siempre. Y me despierto agitado. Y me da miedo. Ay, ya. Vos vas a tener miedo de un sueño. Vivís acá rodeado de peligro y vas a tener miedo... No, sí, pero los peligros de uno vivir acá son otra cosa, ¿entendés? Porque uno conoce, entonces ya sabés qué tenés que hacer. En cambio, uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no conoce, a lo que es misterioso, ¿eh? Vení, vamos a la cama. Vos no me escuchás a mí cuando yo te estoy contando una cosa que para mí es importante. Vos me tenés que escuchar y vos no me decís, vamos a la cama, que no, no, no. Vos no me escuchás. Vos a mí no me escuchás. Yago, vení acá. Yago, vení acá. Yago. Vos no me escuchás.